¡Baila, dale! ¡Sáquenla! ¡Baila! ¡Baila, dale! ¡Sáquenla con�� aquí! No veo siempre que traje la mierda a mí no me quedan bien colores pienso que lo voy a pasar a la luna lo voy a pasar a la luna eso, rico, eso eso de la vuelta, de la vuelta cheles de la vuelta, de la vuelta la vuelta y de la vuelta cheles algo que es está ayer lo que tiene la vuelta se te hace porque me estáis todavía no se ve la foto este는데요 Ya lo voy a poner, ya lo voy a poner ¡Bueno, lo voy a poner! ¡Esparta! 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 ¡Espera!